¡Suscríbete al canal! 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 Más bien, ya lo he visto préognosamente Era un gemido ¿Qué pasa? ¿¡¿ Pizza? ¿ ¿Puedo ver a mi canal? ¿No? No, ¿no? Hablando aquí de la gente, profundo ya está ahí ¿Vara? No, no, no ¿Lo has visto? ya di sini kok RTT tangga saya RT jenis ronda Oke ini sudah mulai keluar dari dosen ini sudah sampai di jalan perbatasan ya ini di jalan perbatasan Jogja-Jawa Tengah nah jadi dosenku itu di perbatasan ya di perbatasan antara Jogja dengan Jawa Tengah hai 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 kira-kira-kira kawan-kira ini mendengar belumangnya yang terlalu 5 minutos ¡Suscríbete! 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 Seguro ¿i o lio? Ok, eso ya está Vamos a ver Ahora vamos a ver Vamos a ver el vlog El vlog se va a ver Ok Vamos a ver Ok, vamos a ver Ya sudah hampir Sampai di Pemancingan, tapi baru dibersihkan cuy Seja que Seja que Para el video Seja que Ok Los que Los que Los que Los que Los que Los que y ahora no se da pipitan laku-laku ya paksa capi bayasur ok yo 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 Oh cabecera de hay granoria de ojo aair en la goods en la pasca en la isla en la silla en la en la en la silla a la de la nascida en la silla ¿es que la la la? ¿ahí? ¿sí? ¿sí? ¿a que Jungs? ¿cukupan? ¿sí? ¿cukupan? y luego en el día de mañana, hay que hacer una camiseta pero en el día de mañana, sepidió ¡Currupo sepidió! ¡Suscríbete al canal!